¿Cómo se ha trabajado en el mercado de los bosques? En la Semana Santa el resultado ha sido bastante positivo. En lo que respecta a Ema Cruz, nosotros hemos desplegado cerca de 1.200 personas. Se recolectaron entre jueves, viernes y sábado cerca de 5.200 toneladas de residuos. Se movilizaron cerca de 60 equipos entre camionetas, compactadores, volquetas y camiones. Hemos comenzado desde el día jueves a realizar los cierres correspondientes a cada uno de los puntos de control, principalmente dentro del centro de la ciudad, en el perímetro de las iglesias que están circundantes a la plaza principal. El día viernes hemos actuado con control operativo dentro de cuatro mercados específicos, principalmente el mercado de los bosques, en el cual se pudo detener con grampa a dos vehículos de alto tonelaje que estaban vendiendo y haciendo expendio de mercadería sobre una avenida principal. Y un veintenar también de vehículos particulares que se encontraban mal estacionados también sobre la vía pública. Brindamos este informe, incluyendo ya todo lo que era el plan de Semana Santa, un éxito total, una planificación totalmente llevada a cabo en el Cambódromo entre séptimo y octavo anillo, con alrededor de 100 feriantes quienes han hecho la actividad y han realizado de la manera más ordenada el tema de la venta de pescado crudo, cocido y ramas anexas. Tenemos resultados positivos, puesto que no se han llegado a atender casos de relevancia, casos de importancia, se ha descubierto con lo que corresponde a la seguridad y el apoyo que tenemos a las diferentes secretarías.